Para los fanáticos de los Simpsons, llegó el jugo que estaban esperando. Nuevos jugos Flutty, el jugo de los Simpsons. Naranja, multifruta y manzana. Tres deliciosos sabores para disfrutar con tus amigos, con tus amigas y con tus hermanos también. Naranja, multifruta y manzana. Vos, ¿cuál elegís? Nuevos jugos Flutty, el jugo de los Simpsons. Otro producto de Tembleque.